Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Great Hero Beard ¿Beard? ¿Cómo era? ¿Great Hero Beard? ¡Hostia! Ahora tenemos barba, ¿eh? Ya nos ha crecido la barba. ¡Ah! La barba le va creciendo, qué guay Estamos en el boss del jinete decapitado, tío ¿Podremos con él ahora? A ver Voy a esta fase Que de aquí no pude pasar, aquí me reventaron Estoy súper roto, tengo 50% de crítico casi, ¿eh? ¡Madre mía! Vaya palizas gitanas ¡Devel up! Me mató... Es la siguiente oleada, ¿no? En la que salen dos brujos de estos, ahí es donde perdí A ver, creo que fue aquí donde perdí Vaya hostia, este chaval Y ojo que al jinete decapitado le dejamos casi el 50% De la vida, ¿eh? ¡Wow! Esa curación, qué rica Qué rica esa curación Ole, A5 ¿A que habrá un subjefe también? ¡Wow! Esa curación, qué rica, chaval Me está salvando la curación, ¿eh? ¿Ahora un boss aquí? Nah, no hay boss Pero me la... ¡Uf! Vaya hostia, me estoy comiendo Nah, qué pena, chaval ¡Ay! Porque poco ¡Ay! Vida, daño, ataque speed Le va a dar vida, tío 900... Ah, 4... Pierdo 4% de crítico Pero es que necesito esa defensa 4% de crítico duele perder, tío Duele mucho perder eso 6200, de puta madre Vale ¿Qué me das? Objetos Defensa... 1700 de ataque Pero pierdo 1200 de vida Creo que es worth, en verdad, ¿eh? Creo que es bastante worth it Eh... Voy a farmear aquí Voy a subir uno o dos niveles Y luego intento otra vez el jinete A ver hasta dónde llegamos ¡Qué pasada, tío! Es que prácticamente uno de cada dos ataques es crítico ¡Qué diferencia al primer episodio! ¿Os acordáis? En el primer mundo Super power, chaval ¿Sube a nivel? Sí Bestial Dos niveles Y habilidad, además Aumentar la armadura Cuando estamos por debajo del 50% de la vida Me parece bastante worth Creo yo, ¿eh? Curarnos Resucitar El relámpago El combo, tío 20% más de daño El combo, tío Es que el combo es muy poderoso El combo es muy poderoso, creo yo, ¿eh? Igual me estoy equivocando, pero Eh... Ataque En 4% Nah No me vale nada Ah, objetos Defensa Ataque Defensa y vida Defensa y ataque Defensa y ataque Defensa y vida Creo que me pondré ¿Me pongo este? Me da un montón de defensa Así que pierdo vida Bastante, además Voy a ponerme este, tío Crítico ¡Ay, qué poco crítico me ha dado! ¡Qué poco crítico me ha dado, tío! Vida Voy a intentar otra vez el jinete Bueno, yo creo que un 50% de crítico es suficiente Bueno, 50% Tengo un 45% Creo que ya puedo darle otra cosa Tengo que hacérmelo, tío Está guapo el casco que llevo, ¿eh? Mola bastante, tío Con las alitas de dragón esas Mola mucho Dale ahí, coño Debería poder hacérmelo No sé Me veo súper fuerte Y la última vez O sea, la primera vez que llegamos Llegué creo que al 20% de vida Ahora estoy a tope ¡Pum! Bueno, a tope, espérate A tope no estoy Vale, vale Imagínate A ver, que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima Ven aquí Combo, combo, combo Márcate un combo, loco Que con el combo lo reventamos Ahí está Dios, estoy sufriendo realmente Porfa, porfa, porfa Buena Tío, combos, tío Nos hace falta combos Este también se regenera la vida El cabronazo ¡Dios! ¡Qué hostia me ha dado! A ver, ¿os sacas combos o estamos muertos? Compañero ¿Resucitas? Me cago en la puta, tío Casi, tío Casi 2927 de vida Defensa Me da un montón de defensa Pero no me da nada más, tío Esto me da menos vida Pero me da 400 y pico de ataque Nah, no quiero nada Nos hemos quedado ahí a las puertas, eh ¿Cuánto me da el crítico? 0,5 Ya no voy a darle más Voy a dejarlo ahí No voy a darle más crítico Puff, que poquito ha faltado ¿Lo intento de nuevo? Voy a intentarlo otra vez Total, gano un montón de niveles Con los fantasmas A ver si hay mejor suerte Se ha quedado a nada, eh Se ha quedado creo que al 20% de vida O algo así Bueno, vamos a seguir Tal vez Lo hexa ¡Chau! Total, muñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe Buena Lo bueno del rayo es que cancela animaciones Bueno, cancela ataques Y te da un pequeño respiro Eso está guay Toma, esa curación me ha venido de puta madre Llego a tope, arginete Ahí está Dios, mi vida A mitad de vida ya, ¿en serio? ¿Dos críticos seguidos le han salido? No me lo puedo creer Nada, tío, me revienta Me revienta otra vez ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? Porque están súper poderosos, hijoputa No me valen nada de lo que me da, eh No me valen nada Todo da mucho defensa, pero Un punto de stat Eso está guay Attack speed Ataque Nada, voy a darle vida Habilidades El combo, ¿no? ¿El combo es lo mejor? Es que no sé si realmente sea lo mejor El combo, tío Yo creo que sí, pero Voy a pasar la defensa, creo Solo le he dado un punto Solo le he dado un punto, eh A la defensa Estoy light battlefield Voy a intentar otra vez esto Me hace falta más aguante Contra el jinete, tío No sé, no sé muy bien Qué me falta, pero El jinete me está reventando, tío Esto debería poder pasármelo, ¿no? Estaría bien si hicieras combos, compañero Ahí está Es que el combo guanchotea Bueno Guanchotea, tío Es que guanchotea Ahí está Ah, perfecto Bueno, y si te curaras también De puta madre, ¿no? Séptimo oleada Cúrate con este Si te curas con este, triunfamos Ah, qué pena, tío Ataques de área No sé, tío Cúrate Es que si no te curas No Si no se cura No hacemos nada, tío Ay Las habilidades no saltan 59 900 5% de crítico Attack speed No me vale Pues estamos un poco estancados, ¿eh? Parece que no Pero estamos un poquito estancados aquí Si no puedo matar a los minions De la fase anterior Ni puedo matar al jinete Tengo que farmear A lo menos hasta nivel 80 o así A la caña Me ha subido un nivel y pico Vaya hostias Crítico no le voy a dar más Vida Debería darle daño Ataque speed No sé muy bien qué darle ya Porque todo sube muy poco, ¿eh? Todo me sube súper poco Tengo que valga la pena Objetos Botas Un montón de botas ¡Dios! Ataque 2% ¿Cuántos son 2%? Nada, súper poco Crítico 6% Crítico 6% ¿Qué cojones? Hostia, esto ha sido una mejora bestial Estas botas han sido una mejora increíble Voy a intentarlo aquí, ¿eh? Tenemos más del 50% de crítico Y muchísima vida Qué cantidad de críticos, tío Es casi todo crítico ¿Veis? Creo que debería mantener el crítico ahí Sobre el 50% Solo cambiar los objetos que me den Si me dan crítico O si la mejora es demencialmente Alta, ¿sabes? Vale, creo que esta es la buena, chavales Creo que esta es la buena Este es el try La princesa es un puto esqueleto ¡Etaque de área, coño! Ahí está ¿Cuánto me juro por segundo? 700, más o menos Vale, a ver Tío, deja ya de ataque en área Haz el puto combo Ahí está Creo que le mato, ¿eh? Este es el try Bueno, chavales Este es el try Ahora sí Estoy súper poderoso Esas botas Han supuesto una diferencia Bestial 6% más de crítico Y 2000 más de vida Esas botas han sido Increíblemente buenas Yo diría que ha sido Por las botas que hemos ganado Bueno, espérate que no he ganado Espérate que no he ganado Que igual muero ¿Quieres hacer combo? Increíble, tío O sea Es increíble Baja el boss al 30% de vida Y de repente mi personaje se olvida De hacer críticos Ya no sabe hacer críticos Cago en su puta madre, tío Estaba hecho ya, tío Estaba hecho De verdad, ¿eh? Ha llegado al 30% de vida El enemigo Y el tío se ha olvidado De cómo hacer críticos Madre que te parió, tío Vale, vale 4% de crítico Ah, no me vale nada, tío El colgante Uh, el colgante Esto no me interesa 2.000 de vida O 1.400 de ataque Creo que prefiero la vida, ¿eh? Esto me da crítico Ataque speed Prefiero la vida Realmente Con la vida Aguanto más Y regenero más Voy a por ti otra vez Hijo de puta Tío, me ha tocado los cojones De verdad Yo celebrando la victoria Y de repente el personaje Se olvidó de hacer críticos Hizo como 10 ataques consecutivos Ninguno crítico Ni combos Ni habilidades Nada Ahí, ahí Me da coño Que como el jinete Me da alguna espada De 20.000 de daño O algo así Y ya está Acabo el juego Eso es lo que tienes que hacer Combos, joder 3.500 de ataques Claro que sí Si encadenas habilidades Y ataques Le cortas la animación de ataque Y no te hace daño Curioso Quiero esa espada Que tiene el jinete La quiero Esa espada Morada Translúcida Guapísima Vale, esta vez creo que le matamos No me jodas, ¿eh? Bien Eso es lo que tienes que hacer Combos críticos Claro Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Buenísima Logo Logo no es bloqueado Princess Founded 2% de experiencia Vale, maravilloso Defensa, ataque y vida ¡Ja, ja! Qué guapo Las botas Defensa 55 Vida, es una mierda Vale, esto está guay Perdemos 3% de crítico Pero aún nos quedamos al 50% Lo cual es worth it Espera que me dé algún arma, tío Habilidad El combo 17% de posibilidades Más daño La probabilidad del relámpago Curarnos Es muy poco Defensa Defensa no sería mal En verdad, ¿eh? Voy a terminar de darle esto Y aquí voy a darle Vida Mira que ataque Ya está Más de 9000 ataques Ah, que no era el final esto, ¿eh? No era el final de esta zona Tenemos uno más Sinner's Refuge Refuge ¡Cómo mola mi personaje! Mola un montón Pero debería farmear el jinete ahora Debería farmeármelo Por si me da algún arma nueva Igual da un arma Y voy a probar a hacer La otra fase Que no pude pasarme antes Está roto mi personaje, chaval Dame esa espada, cabrón Qué guapa la espada, tío Dámela Por tu padre Dame una arma nueva Nice Nice 7800 3600 de vida 8300 De puta madre, tío 3500 Perfecto Hemos triunfado aquí bastante Bastante, bastante, bastante Estoy roto, rotísimo ¿Esto es el final ya, tío? Ah, no Aún queda por aquí abajo, ¿no? Valle de las sombras No sé qué Moonlight No sé qué Hay más camino por aquí Voy a hacerme esto Campo de batalla El crepúsculo Creo que se llama esta fase Subimos al nivel 80 Tengo 30.000 De vida Mira las hostias que meto Es que mira Logro desbloqueado Plot Thickness Level 80 Bueno, me hace un carajo, tío ¿Cuánto regenero? No me he pegado lo suficiente Para saber cuánto regenero Creo que regeneraré 1000 No pueden matarme ni de coña Me quitan 300 Me quitan 300, 500 Y yo me regenero 1000 Nice Qué diferencia, ¿eh? A la última vez que lo intentamos Ya está Easy peasy Algo bueno Nada, toda basura Vida, attack speed Defensa No sé qué darle, tío Dale, vida La vida no falla, tío Sleeping hero Héroe durmiente A ver ¿Qué cojones es esto? ¿7 millones de vida? ¿Hola? Nah Imposible matarle Imposible, imposible Déjalo Sal de ahí ¿Qué cojones? ¿7 millones de vida? Que hay que venir con ¿Cuánto, tío? ¿Nivel 500? ¿7 millones de vida? ¿Me estás vacilando? ¿Tú, tío, 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 t Nice Qué fuerte, tío O sea, este juego De nada que consigues Un objeto Que te rompe ya el personaje Ya te haces 3, 4 fases del tirón Ha sido matar al jinete Qué cojones es esto Una tumba Con patas Tiene una barbaridad de vida Qué cojones 200.000 de vida tienen Pero me estás vacilando Voy a hacerme el jinete otra vez Es rápido, es fácil Se regeneran también, fijaos ¿Veis? Se regeneran la vida también Estos cabrones Como era este juego Me mola bastante Dios, mi vida Me mata Coño, creí que Creí que me lo hacía, tío Si me curase Con alguno de ellos No, no me cura, tío Bueno, espérate Igual me lo hago, eh Me regenero mucha vida Joder, me ataca muy deprisa El tío Eh, me lo hago Me lo hago, me lo hago Toma ya Toma ya 1300 defensa 1300 defensa 8205% de crítico, tío Guau Eso es una pasada, tío Aquí pierdo un poquito de vida Pero gano 1000 de ataque 10.600 De daño Pero pierdo 4000 de vida ¿Puedo permitirme perder 4000 de vida? Yo creo que sí, en verdad En realidad no sé 4000 de vida es demasiado, tío Punto de habilidad Eso es bueno Tenemos dos puntos de habilidad Vale, tenemos el combo al 29% 29% para sacar combo Defensa Ataque Ataque speed Ataque speed Realmente no sé cuánto O sea, cuánto es 114 114 qué ¿Sabes? Si fuese en porcentaje Bueno, en porcentaje no Si fuese en milisegundos En plan, cuántos ataques haces cada segundo Pues vale, pero no entiendo 114 qué Foggy Meadow Esto parece lo último ya, ¿eh? A menos que siga bajando por aquí Valle de sombra de muerte Esto no me lo paso ya, ¿eh? Tienen muchísima vida Buah, tienen demasiada vida, tío Esa curación ahí, muy rica Debería farmearme Farmearme el jinete, creo Son velas, tío Son velas, tío Pegan como latigazos Qué cojones Nice Nice Level up Nada, he muerto Tengo que farmear más Tengo que farmear más, creo yo El jinete o algo de eso Vida Vida Dios 18.000 de daño Se están pasando, ¿eh? 18.000 de daño Compensa perder vida Compensa muchísimo 2% de defensa, ¿eh? Pero no quiero perder crítico, en verdad Ah, por permitirme perder mil de daño 5% de crítico Ataque 3.000 Pierdo 2.000 de vida Nada igual Buah, acabo de subir muchísimo aquí Acabo de crecer muchísimo ahí Eh, ¿dónde era el jinete? ¿Cuál era el jinete? Me he olvidado ¿Era este? ¿Cuánta experiencia me dan? A ver Eh, no mucha, tío Eh, no me dan mucha Subiré un nivel como mucho Creo que ni un nivel subiré A ver lo que me dura ¡Oh, lo que me dura! Venga, hasta luego Ni un nivel he subido Ni un nivel, tío No he subido ni un nivel Eh, mira esto ¿Me da más defensa? Nah, pierdo, pierdo No quiero perder más vida En verdad Buah, chaval Por aquí no puedo ir Porque este es imposible El Sleeping Hero Es imposible matar ¿Hay algún camino Que me haya dejado por aquí? ¿No, verdad? No Espérate ¿Por la izquierda? No Hay que seguir por aquí A ver, 5 de 8 Ahora que tengo esta espada bestial Level up Es que me quitan mucha vida Volvemos a lo de siempre, tío Tengo mucho daño Pero me quitan un montón Cuando son más de uno Revientan Me falta defensa, creo Sí, me revientan, tío Oh, el piso Oh, me faltan defensas Vale, defensa, tío Nada Voy a intentar Voy a hacerme esto ¿Cuánto puedo subir aquí? ¿Podré subir al menos un nivel? Sí, un nivel subo Como mola Dios Que muero Que me muero, tío Ni un nivel ni pollas Me muero ¿Qué cojones? Me han reventado 12% de crítico He bajado el crítico Por debajo del 50 Ah, pero es que pierdo 3000 de daño Y pierdo 125 de defensa, tío No me mola, eh Objetos 5% de defensa Ataque 5% Eso es muy bueno, tío Defensa 1600 Ataque 1700 Crítico 3% Defensa, ataque Ustias Qué barbaridad, tío A veces lo que te da el cofre Es una auténtica salvajada, eh Voy a volver a intentar esto Y si... Bueno, ganamos o perdamos Lo dejamos por aquí, ¿vale? Tengo súper poca vida ahora ¿He perdido vida Al cambiarme los objetos? Voy a verlo ahora Qué hostias, tío Vale, aquí perdí antes En la oleada 5 Aguanto más, eh Se nota que aguanto muchísimo más, eh Pero estoy sufriendo igual La oleada 7 Las velas meten un Cristo Ah, oleada 8 Tío, me he quedado en nada Eh, me he levantado Ah, pero me levanto con muy poca vida Me llego a curar con la vela Ah, me llego a curar con la vela Y me lo hago ¿En cuánta vida me he quedado? Con 20.000 Voy a darle vida 13.000 1.900 27.000 Defensa Y vida Maravilloso Defensa 1% Vale Vale Habilidad ¿Qué le damos ahora, tío? El berserk Prefiero algo que sea constante, tío Algo que sea constante El rayo Creo que voy a poner el rayo Voy a usar el rayo, eh Porque además el rayo cancela animaciones Eso está genial Vale, pues tendríamos que hacer esto Y no sé dónde nos llevará eso Me imagino que seguirá por aquí abajo, ¿no? Y por aquí parece que hay más todavía Bueno, parece que no Ah, y mira ¿Veis? Por aquí Por aquí hay 0 de 9 No sé qué Sí Y luego tenemos al pavo este De 7 millones de vida 7 millones de vida ¿Sabes? Es como, vale, hasta luego Una locura, gente Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra